No quiero ver la tabla, incluso hoy me voy a mi casa y tampoco quiero ver la tabla. Creo que estamos en un momento de negatividad donde el que diga algo lo van a sacar de contexto, van a tratar de ver lo negativo, así que tranquilo, creo que hoy en el primer tiempo demostramos el equipo que realmente queremos ser. Vamos a tener un año de preparación nuevamente, tratar de seguir confiando en el proyecto, que creo que hoy demostramos que es lo que queremos. Lo conozco a Juan, conozco a la familia, conozco al comando técnico y me parece que es el correcto para este grupo. Como te digo, creo que hoy en el primer tiempo demostramos que es lo que queremos. Hay muchísimas cosas por mejorar. Gracias por ver el video.